Hola, mi gente, muy buenas, muchas bendiciones para ustedes. Yo les quiero hacer un comentario. Hoy lo que tiene que ver con el tránsito, con los accidentes en las diferentes autopistas del país, donde hay cifra de más de dos mil y pico de muertos por accidentes en automóviles, donde hay gente que son responsables de estos accidentes. Y quiero hacerlo notar hoy. Señores, ¿cómo es posible que aquí hayan tantos muertos por la imprudencia de los que andamos manejando? Porque voy a incluirme, porque uno maneja también. Pero donde siempre está involucrado una patana, un camión. ¿Sabe por qué? Porque no hay control. Las autoridades no están teniendo control sobre estos choferes que andan manejando estos vehículos pesados, que andan como si fuera un carrito cualquiera. Miren, yo voy a decirles de manera clara, porque no puede ser. El primer responsable, y que me excusen, aparte del chofer, que es el primer responsable, porque es el que lleva el volante, que va manejando un camión, es el Intran. Por darle licencia pesada a muchos muchachitos que no pasan de 18 a 25 años, que la mayoría no saben la responsabilidad que llevan a llevar un vehículo pesado manejándolo. Y andan como locos en las autopistas. No puede ser que la autopista Duarte, con lo amplio que es la autopista, se haya convertido en la autopista de la muerte. En el este, para el sur, es terrible lo que está pasando, porque no hay control. Otro responsable, la DGC, que no está controlando en las autopistas la velocidad, especialmente, aparte de los vehículos pequeños, el transporte pesado, las patanas, los camiones que andan volando en la autopista. Entonces ocurren accidentes y bien, ya mucha gente muerta y pasó todo. No puede ser. Otro responsable de eso son las empresas, por estar contratando jóvenes, muy jóvenes, que no tienen conciencia de la responsabilidad que llevan un volante. Pero esos son los accidentes. Ahora, ¿por qué no hacen un examen psicológico? Tanto la DGC, tanto como el Intran y tanto como la empresa, a cada chofer que va manejando una patana. Entonces, autoridades, por favor, son dos mil y pico de muerte por accidentes de automóviles. Eso es un récord. Vamos a ver si las autoridades comienzan a tomar precauciones, a tomar medidas con estos choferes inconscientes que andan matando gente. Para usted también, que tiene un vehículo pequeño, sea más prudente manejando la autopista también. Escúcheme, señores. Bendiciones para todos ustedes.